Sin fronteras con Reina Luna. El dramático aumento en los casos pediátricos de COVID, variante Delta, está moviendo a los doctores a suplicar a los padres no dejarse llevar por publicaciones en Internet que llaman a no vacunarse. Desde el inicio de la pandemia tenemos un cuarto de millón de casos de COVID en niños y por eso hoy en Sin Fronteras hicimos esta entrevista vía Zoom. Le pido a los padres que la vean y por supuesto cuiden a sus hijos. Aquí se les presento tal cual. Gracias, doctor Diego Quijano, por aceptar la entrevista con Sin Fronteras. El doctor Quijano se especializa en enfermedades infecciosas en niños. Conduce también investigación dentro de lo que es el esparcimiento de virus respiratorios entre las poblaciones pediátricas. Él trabaja en el Hospital de Investigación Infantil St. Jude in Memphis, Tennessee. Doctor, ¿qué está usted viendo en este momento en estos hospitales? La situación está siendo sumamente complicada para nuestros chicos. Sin duda, desde que la variante Delta ha tomado cargo de la pandemia en nuestro país, hemos visto un aumento continuo y persistente de los casos de coronavirus en chicos. Semana tras semana, la Academia Americana de Pediatría muestra el reporte de casos incrementando, llevando a mayor hospitalizaciones en chicos con coronavirus y eventual complicaciones, necesidad de terapia intensiva e incluso muerte. Es septiembre 8, apenas han comenzado las clases, apenas los chicos han regresado a la escuela. Como usted dice, hay muchos niños hospitalizados. Estos niños, desafortunadamente muchos de estos niños aún no tienen acceso a la vacuna, porque es para niños mayores de 12 años. Y usted está haciendo una invitación muy interesante sobre la vacuna. Sí, yo creo que es muy importante. La mayoría de los casos que estamos viendo son estados donde hay poca cobertura de vacunas. Sin duda es importante para proteger a los chicos menores de 12 años que no se pueden vacunar que todos los mayores de 12 años se vacunen. Vemos una gran proporción de chicos entre 12 y 17 años que podrían vacunarse que no se han vacunado. Y a nivel familiar, eso es lo más importante que podemos hacer como padres y como hermanos mayores para proteger a los más chicos, es ir y vacunarnos. ¿Cuál sería su mensaje para los gobiernos de los estados en esos estados en donde, por ejemplo, la vacuna no está tan disponible como en otros? Yo creo que es muy importante que se tome una situación multidisciplinaria para tratar de abordar el problema desde varios aspectos. Por un lado, necesitamos que la gente tenga la información adecuada para tomar la decisión. Hay un montón de desinformación en Internet que ha hecho que los padres no quieran vacunar a sus hijos. Por otro lado, es muy importante que los gobiernos sean firmes en que, además de la vacunación, el uso de máscaras es sumamente importante para todos para disminuir la propagación del virus en la comunidad y, sobre todo, para apoyar las escuelas y permitir que nuestros chicos puedan ir en persona, que es lo que provee el mejor ambiente educativo, emocional y psicológico para nuestros chicos. Doctor, ¿nuestros niños están en peligro? Sin duda, no es una situación buena para nuestros chicos. Es importante entender que el riesgo de hospitalización y complicaciones por coronavirus en chicos sigue siendo menor que aquel que vemos en los adultos, pero sin duda no es cero. Entonces, la pregunta que todos tenemos que hacer es, ¿por qué una hospitalización por coronavirus o una muerte por coronavirus en un chico es algo que vamos a tolerar si podemos todos, con las herramientas que tenemos a mano, prevenirlo? ¿Algumentos aquí que quieran dar al público, doctor? Creo que lo más importante para nuestros padres en la comunidad hispana es entender que la vacuna está disponible, es gratis, es segura y que las cosas que están dando vueltas en internet sobre infertilidad no son ciertas. Es como padre de dos chicas y una ya está vacunada. Escucho un montón de padres preocupados porque la vacuna causa infertilidad o porque la vacuna tiene un track device que va a saber dónde estamos. Esas cosas no son ciertas y es la única forma de proteger a nuestros chicos. Doctor, le agradezco mucho su tiempo y le agradezco mucho la atención que le dan a nuestros niños. Gracias. Pues ahí lo vio el doctor Diego Hijano, especialista en enfermedades infecciosas en niños. Está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas.